21. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a dos horas y media cuando no haya alternativa al tren. Pero vamos a hacer más cosas. Vamos a reformar el mercado eléctrico para que los beneficios caídos del cielo sirvan para abaratar la factura de la luz. Vamos a hacer algo importante también y es duplicar el bono social eléctrico a las familias que lo necesiten en España. Buenas noches España y bienvenida a El Mundo al Rojo, el programa que cuentan los que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí solo nos ponemos de rodillas amigos ante el todopoderoso. Y han visto el acuerdo que han logrado Sánchez y Doña Rogelia. Doña Rogelia y Sánchez. Y sale esta tipa diciendo que el tren es el transporte del siglo XXI. Yo creía que el tren era el transporte del siglo XIX, que fue el que cambió el mundo. Pero no, ahora es el tren, no es el avión. Por cierto, el avión que cogen ellos a diestro y siniestro para hacer incluso hasta la compra. Nos quieren quitar los vuelos internos, los vuelos peninsulares. Pero ¿y esta mujer? ¿En qué piensa? Estos hablan siempre de genocidio. Yo creo que tienen una neurona caníbal que directamente se ha comido todas las demás y solo le queda esa neurona. Porque tiene un genocidio neuronal directamente. ¿Sabe lo que han supuesto estas declaraciones de Doña Rogelia, amigos? Que Aena haya perdido 615 millones de euros por esas declaraciones de esta señorita o señora o lo que sea. Lo cierto, amigos, lo cierto es que era algo cantado que Sánchez, pues lógicamente llegara a un acuerdo con los comunistas. Sin los comunistas Sánchez no es nada. Pero lo malo de todo, amigos, son las medidas que quieren tomar. Atención, las medidas que quieren tomar de reducción de la jornada laboral, de reducción de los vuelos internos en España, son medidas que vienen fatal a todos los españoles. Pero mientras tanto Sánchez estaba feliz, presumiendo de un gobierno entre comunistas y socialistas marxistas que quieren romper la Constitución y que van a aprobar la amnistía para que una panda de delincuentes les vote en la investidura. Por cierto, una panda de delincuentes, que ojo, que luego lo hablaremos, porque el Consejo de la República le ha dicho directamente a Puigdemont, que no se llega a la investidura. Luego lo vamos a ver. Pero mientras tanto vamos a escuchar lo que ha dicho Sánchez. Muchas las energías y las ilusiones que hemos compartido y que estamos también compartiendo con el conjunto de la ciudadanía española en este día tan relevante, tan importante para las izquierdas y para el conjunto de la sociedad española. En fin, contamos con el proyecto, contamos con la ilusión, contamos con las ideas, con los equipos para avanzar más y más rápido. Y tras esta última legislatura, pues además contamos con la experiencia de cooperar en un gobierno de coalición y yo estoy convencido de que habiendo hecho las cosas muy bien, en circunstancias extraordinariamente complejas, efectivamente coincido con Yolanda, en esta ocasión lo vamos a hacer aún mejor. Vamos a hacerlo aún mejor. Porque nadie sabe lo que va a ocurrir durante... Pues ellos dicen que vamos a hacerlo aún mejor. Hombre, es que aún mejor es muy fácil hacerlo porque peor es imposible, Sánchez. Pero está contento, está feliz. Es un gobierno que tiene a las mentes privilegiadas, dice. Pero si juntamos a todos los del gobierno y no sumamos ni cuatro neuronas entre todos ellos. Si son una pata de analfabetos funcionales. Si son los más tontos de los tontos de los tontos. Pero lo peor de eso no es que sea un gobierno de tontos, sino que son tontos y malos que quieren acabar con nuestra democracia, con nuestras libertades. Y ojo, que este acuerdo, este acuerdo, si es el acuerdo de la infamia, amigos. Pero hay que sumarle a más acuerdo de la infamia. No son los acuerdos entre el partido popular y vos. No. Esos son acuerdos entre patriotas. Estos, estos acuerdos, si son los acuerdos de la infamia. Y la reunión de la infamia con Bildu. Y cuando llegan al acuerdo, o a lo mejor no llegan con Puigdemont, pues lógicamente así hay que titular. Acuerdos de la infamia. Porque Sánchez, amigos, es un personaje malo donde los haya. Incapaz de gobernar un país, pero que es capaz de tomar todos los resueltos del país. ¿Para qué? Para estar en el poder hasta que le da la gana. Pero mientras tanto, ¿qué está haciendo este señor? Mientras tanto estamos sufriendo una invasión en Canarias. Una invasión que directamente Sánchez sabe cómo la soluciona. Con 15 guardias civiles en el hierro. 15 guardias civiles. Cuando vienen oleadas, vienen miles y miles de inmigrantes ilegales sin saber si son lo que son, si son buena gente, mala o regular. Pero él tiene solución para esto. En vez de tomar medidas para llevarlos a sus países de origen o tomar medidas coercitivas con la Armada para evitar que los barcos nodriza pues circulen. No, no. Vean ustedes lo que hacen. Miren, miren. Miren a los inmigrantes cómo los mandan a la península. Esto es esta noche. Esta pasada noche los inmigrantes de Pedro Sánchez que directamente nos los trae aquí a Madrid y luego se repartirán por toda la península. Y luego hotelito, comida y paguita, claro. Y estos señores, ¿dónde van a ir Sánchez si no pueden ser contratados por nadie? Tienen dos opciones. O hacer cosas ilegales o hacer cosas ilegales. Porque ninguna empresa le pueden contratar. Porque son personas que han venido de forma fraudulenta al país. Pero, amigos, este hombre dice que estamos preparados. ¿Preparados para qué? ¿Preparados para qué? Para la invasión. Y mientras tanto, amigos, mientras tanto, la policía y la Guardia Civil dice que el nivel, la alerta en España es casi del nivel 5 o nivel 5. Lo único que falta es sacar el ejército a la calle. Que Sánchez no quiere sacar el ejército a la calle. Esta es la situación que vivimos. La forma de solucionar las cosas de Sánchez directamente coge. Sánchez es cuando ve la basura y en vez de limpiarla y tirarla al basurero, directamente la mete debajo de la alfombra. Y es lo que va haciendo, metiendo basura debajo de la alfombra. Y ahora mismo la alfombra está a punto de desbordarse de la mala gestión que ha hecho este tipo. Pero ojo, ojo, que tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos civilmente ante lo que está pasando. Tenemos que levantarnos ante la prostitución del Tribunal Constitucional que puede que admita la amnistía. Tenemos que levantarnos ante los pactos infames con los enemigos de España de Pedro Sánchez. Y hoy, amigos, ha empezado esa campaña. Esa campaña para la manifestación del 29 de octubre en Colón. Vean este vídeo que se van a emocionar todos ustedes. Así ha declarado la independencia de Cataluña el presidente de la Generalitat. La unidad de España más en peligro que nunca. Vamos, levanta. Vamos a poner la bandera. Hay momentos, días o historias compartidas que nunca olvidaremos. Los independentistas piden a Sánchez la amnistía y un referéndum a cambio de apoyar su investidura. Un compromiso histórico. Momentos, días o historias que son las que unen a generaciones de naciones fuertes. Sal como en el 2017. Por la unidad volvamos a hacerlo. El 29 de octubre en Madrid. Pues ahí lo tenemos, amigos. El 29 de octubre en Madrid, a las 12 de la Plaza de Colón, todos por la unidad de España y contra el golpe de Estado. Y como siempre les digo, amigos, ¿me quieren acompañar en este programa contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera también estará Juan Jara. El doctor Juan Jara. Nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. También estará aquí en este programa especial junto a Teresa Gómez. A las que se le une Sergi Fidalgo. Y también estará Gabriel Araujo, que nos va a dar una exclusiva. Atención, una exclusiva. Y estará también nuestro querido Guillermo Rocafort. Estará Guillermo Araujo. No se lo pierdan, amigos, porque nos va a dar una exclusiva que se van a quedar ustedes locos. España, un país donde no hay igualdad. Donde se discrimina a la mitad de la población para entrar en determinados sitios. Lo vamos a ver en esa demanda que ha preparado. Y recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad de Aragón, de la Comunidad Gallega, de Guadalajara, de Murcia, de Sevilla, de Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en teléfonos móviles estables, en televisores inteligentes. También nos pueden seguir, si uno tiene un televisor inteligente, comprando su 5T VST compatible con Google, Amazon o Xiaomi. Y todos los amigos de Estados Unidos nos pueden seguir a través de Roku. Y en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y recordar el teléfono de WhatsApp para que todos ustedes pueden mandarnos sus mensajes al teléfono 669-728-673. Y vamos a empezar, porque atención, la bomba ha surgido esta tarde. Se lo dijimos. El día 24 la investidura para Pedro Sánchez va a empeorar. Y es verdad que hoy estaba muy contento. Y es verdad que la semana pasada fue una semana horrible para Pedro Sánchez. Pero hoy ya Sánchez cerraba su acuerdo con Doña Rogelia y con los comunistas. Hoy salía esplendoroso y con una gran sonrisa. Pero por la tarde, el Consejo de la República, que es el gobierno en el exilio, supuesto exilio de Cataluña, ha determinado, después de un referéndum, que Sánchez no hay que investirle, no hay que investirle presidente del gobierno. Un 74,9% de los partidarios son partidarios de bloquear la investidura de Sánchez. Atención, el Consejo de la República le ha dicho a Puigdemont un 74,9% que no son partidarios de que invista a Pedro Sánchez. Es un rechazo absoluto lo que esta gente está pidiendo a Puigdemont. Un rechazo absoluto a participar en la política nacional y apoyar la gobernabilidad de España. ¿Y qué significado tiene esto? Pues hombre, el Consejo de la República, este referéndum, supuestamente no es vinculante para Puigdemont o para Junts. Pero sí es importante para marcarle las pautas. ¿Por qué? Se lo llevamos explicando durante estos últimos 15 días. Puigdemont es verdad que tiene un gran enemigo que es la guerra republicana. Puigdemont se puede presentar en las elecciones o su partido en las elecciones de Cataluña como los grandes patriotas catalanes que no se rinden ante nadie o como los cipallos que se rinden o se venden a la primera de cambio ante una buena faja de dinero. Entonces, si el Consejo de la República le ha dicho que no, este Consejo de la República está formado, digamos, por más de 100.000 personas que de esas 100.000 personas podrían decir abiertamente que preparan un nuevo partido político porque Puigdemont no estaría a la altura de las circunstancias. El resultado, pues lógicamente tendríamos que verlo. Puigdemont, ¿qué es lo que pretende? Pues cada vez se está distanciando más del Consejo de la República. Pero vamos a ver si este referéndum, pues directamente afecta a Puigdemont o no afecta a Puigdemont. Lo cierto es que Junts ha dicho que no es vinculante y que las negociaciones tienen que seguir por otro lado. Pero ojo que Puigdemont va a pedir también una consulta interna a sus militantes de Junts. Todo esto, ¿de qué sirve? Pues son más trabas en el camino. Es verdad que se las daban muy felices. Pero hay una quinta columna dentro del independentismo que no quiere, a toda costa, no quiere llegar con ningún pacto a Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que pasará, amigos? Pues lo veremos, lo veremos. Lo cierto es, yo siempre lo digo, Pedro Sánchez tiene más posibilidades que ninguno para ser investido porque es capaz de maniobrar con todo lo que tiene España y venderlo. Es capaz, es capaz de todo. No tiene niñas rojas. Pero también estamos ante un señor que no se rige con los fundamentos que nos regiríamos ustedes y yo. Estamos hablando de Puigdemont. A un señor que tiene el cerebro donde lo tiene. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando declaró la independencia? Cuando nadie se lo imaginaba. Él lo declaró. Ese es Puigdemont. Es un iluminado. Puigdemont se cree que es un iluminado que va a llevar a crear la gran Cataluña. Por lo tanto, y ojo, que cada vez lo decíamos, cada vez eran más las peticiones del señor Puigdemont, la amnistía se la van a dar, la deuda se la van a dar, el referéndum se lo van a dar. La declaración unilateral de independencia, ahí está la cosa. El relator, ahí también está la cosa. Porque la humillación que va a tener que someterse Sánchez para que Puigdemont le apoye, amigos, va a ser de dimensiones estratosféricas. ¿Por qué le digo esto? Porque Puigdemont, en estos momentos, pues le puede apetecer o no le puede apetecer la investidura. Pero ojo, que va a ser a un precio muchísimo mayor de lo que está saliendo de los medios de comunicación. Va a ser un precio, amigos, de una auténtica humillación para España, de, bueno, históricamente desconocido. Nunca en la historia de España un presidente de gobierno se ha puesto, se ha arrastrado tanto para conseguir ser presidente de gobierno. Si llega a esos límites de concesiones a Puigdemont, habrá investidura. Pero ojo, si hay un mínimo de sentido común en el Partido Socialista, que no lo hay, pero bueno, si lo hay, seguramente que no haya investidura. ¿Por qué? Porque los propios, los duros de Puigdemont le están diciendo no a la investidura, no a Pedro Sánchez y que haya nuevas elecciones. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar precisamente con esta noticia, porque esto puede ser clave para la política nacional. Esta bomba que ha lanzado el Consejo de la República puede tener una importancia bastante grande a la hora de que tengamos un presidente como Sánchez o haya nuevas elecciones. Esa es la realidad. Por cierto, ¿se imaginan que al final Puigdemont no le apoyan y hay nuevas elecciones? En este minuto uno hay que preparar esas elecciones como Dios manda. Vamos a ver este vídeo, amigos, que nos va a hacer un pequeño resumen de cómo está ahora mismo la situación, la situación que está quedada. Escuchen. Las bases del Consejo de la República, que encabeza el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, han avalado en consulta, con un 74,9% de los apoyos, promover el bloqueo a la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato del Partido Socialista a la reelección, Pedro Sánchez. En la consulta, que preguntaba si el Consejo debe promover el bloqueo a la investidura de Sánchez, por parte de los partidos independentistas catalanes, han votado 4.021 personas de un censo de 90.484, lo que representa un 4,45% de participación y esto ha supuesto que un 74,9% haya votado que sí, un 24,9% no y un 0,2% ha votado en blanco. Tras la votación, el Gobierno del Consejo de la República comunicará el resultado de la consulta a las direcciones de los diferentes partidos independentistas de manera inmediata. Esta decisión viene marcada por el comunicado del pacto anunciado esta mañana entre el Partido Socialista y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez. Pues amigos, ¿qué pasará? ¿Qué es lo que pasará? Es cierto que este referéndum, esta consulta no es vinculante para el señor Puigdemont, pero sí es importante porque los suyos le marcan un poco el tiempo del partido. Tenemos al otro lado de Escaia, nuestra querida Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, ¿te imaginas que esta consulta del Consejo de la República condiciona a Puigdemont y bloquea la investidura de Sánchez después de la presentación que ha hecho hoy por todo lo alto junto a Yolanda Díaz? No, no me lo imagino. Entre otros motivos porque también tenemos que tener en cuenta que los que han votado, y yo creo que a eso se va a agarrar el propio prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, quienes han votado representan el 4% de los 90.000 afiliados al partido. O sea, son 4.000 y algo, no llegan a los 5.000. Por tanto, él va a decir que esa no es la voluntad de todos los afiliados, de todos estos que pagan anualmente la cuota de 20 euros y que, por lo tanto, él va a seguir haciendo. Como bien acabas de decir, no es una consulta vinculante. Por lo tanto, él va a hacer lo que él crea que es más beneficioso para él. Más beneficioso para él podría incluso llegar a ser una repetición electoral, creo yo, porque saldría revalidado. Pero sí perjudicaría muchísimo más a su contrincante, a RC, y seguramente que entonces el independentismo no tendría el mismo resultado que ha obtenido en las últimas elecciones y que no tendría tanta presencia. Entonces, yo creo y estoy casi totalmente convencida de que el acuerdo está más que cerrado, que lo que quieren hacer es, como ha hecho con Yolanda Díaz, decir no, todavía no está cerrado, falta, tal, como para tener entretenido a la mayor parte de los españoles, pero que ellos saben que efectivamente se va a llegar a un acuerdo y creo, por lo que me dicen fuentes de la negociación, que por el momento no se va, no se está pensando en una repetición electoral por el momento. O sea, muchos tendrían que cambiar las cosas para que sí, pero por el momento, o sea, a Puigdemont le compensa que haya una amnistía, le compensa porque ya lleva más de cinco años en Waterloo, fugado, y él ya quiere volver a España, ¿no? Entonces, a él lo que quiere es que ya haya una amnistía sí o sí y no le compensa perder esa oportunidad en la que igual, con una repetición electoral, igual Sánchez podría salir incluso revalidado, ¿eh? Hoy, precisamente, se ha firmado el acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Sumar, llegan a un acuerdo programático para un gobierno, pero siguen a la espera de los separatistas. Estamos en lo mismo, ya ha habido un acuerdo con Sumar, estamos a la espera de los separatistas, es que Republicana va a decir sí o sí, Junts es la gran incógnita, pero hay otra incógnita, el PNV, ¿qué va a pasar con el PNV? Que nadie está hablando de él y el PNV está en una situación muy, muy delicada y de momento no ha dicho que sí. Está en una situación delicada porque hay unas elecciones autonómicas en el País Vasco y porque sabe que eso le puede perjudicar. Y es cierto que Sánchez necesita tanto el apoyo de Bildu como el apoyo del PNV, como el apoyo de RC, de Junts y, por supuesto, de Sumar. Fíjate, yo creo que hay incluso… podría peligrar más el apoyo del PNV que de Junts. O sea, pensando incluso que todos le van a apoyar y que no va a haber repetición electoral. Pero partiendo de eso, creo que Sánchez tiene garantizado más incluso los votos de Junts que los del PNV, porque Sánchez ya sabe qué le va a dar a los independentistas catalanes, que es una amnistía, es un acuerdo de… en el futuro ya trataremos ese tema del referéndum consultivo y, bueno, por el momento vais a poder venir, podéis acampar a vuestras anchas en España sin tener que pasar por la cárcel, sin ser condenado. Dejan muy mal al Poder Judicial, que parece incluso que se hubiese extralimitado de sus funciones, cuando todos sabemos que eso no fue así, que cometieron ilegalidades y en cualquier sistema democrático debería haber una separación de poderes y no llevar a cabo estas medidas que son totalmente ilegales e inconstitucionales. Pero ya sabemos también quién está en el Tribunal Constitucional, y llevo meses diciéndolo, que dentro de la negociación hay personas y juristas que no deberían estar en esa negociación por el estatus y el puesto que desempeñan. Hasta el momento no quise decirlo porque así me lo pidió la fuente que me lo contó, pero dos meses después, cuando ya se sabe que es Cándido Conde Pumpido, pues no me importa decir que es Cándido Conde Pumpido, que está en esas negociaciones junto a Zapatero y junto a otros juristas de los que todavía se desconoce su nombre, pero a mí me consta que está en esas… ¿Conde Pumpido está en las negociaciones con los separatistas? Cándido Conde Pumpido está redactando la nueva futura ley de la amnistía que luego él va a tener que revalidar y que va a tener que aprobar en el Tribunal Constitucional, sí, por supuesto. Y esto me lo cuentan a mí fuentes internas. Y no solamente Cándido, ¿eh? Hay algún que otro jurista más. Y, bueno, lo de Cándido ya es conocido, ¿no? Por eso no me importa decirlo. Los otros juristas no lo puedo decir porque la fuente que me cuenta la información me prohíbe decirla, por lo tanto no lo puedo decir. Pero hay varios juristas que están redactando este texto y, por lo tanto, yo creo que ya la ley está más que avanzada y, por ejemplo, es muy raro que se eche para atrás. Pues, Teresa, un placer tenerte a ti aquí y recordar a todos los amigos que, para seguir estos temas, pues pueden seguir a Teresa Gómez todos los días en OK Diario. Un fuerte abrazo, Teresa, cuídate mucho. Un abrazo enorme. Y, amigos, pues ahí estamos, las declaraciones de Teresa Gómez, que es verdad. O sea, Cándido Gómez Púmpido está redactando la ley, pero también está en las negociaciones. Esto es un escándalo. O sea, es directamente. Todas las instituciones no son instituciones de Estado, son instituciones del Partido Socialista. Para el Partido Socialista y para dar un golpe de mano. Esto es Venezuela en Estado puro. Quien no quiera verlo, pues es que está chupando del bote o es ciego o directamente, bueno, pues le falta algo extraño en el cerebro. Vamos a seguir y vamos a presentar al señor Vera. Buenas noches, señor Vera. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Un placer tenerla aquí. Le vemos muy elegante. Bueno, unos días más que otros. Vamos a seguir con esta noticia que dice. Sumar confirma que la reducción de las jornadas pactadas es de 37,5 horas y espera reducirla más con diálogo social. Atención a estos sacamantecas de Sumar que la reducción de la jornada laboral lo que va a suponer es la reducción de la productividad de las empresas. Porque, claro, la reducción de la jornada laboral se puede hacer siempre que se mantenga la producción. Cosas que estos no saben lo que es la producción ni nada. Pero, ojo, que otra cosa que dicen que quieren subir es el SMI cuando ya han subido los últimos cinco años 40%. Esto se pondrá, amigos, que, por ejemplo, la ganadería, la hostelería, van a ir al paro todos. Y mientras tanto, Sánchez, presumiendo que tenemos niveles de empleo excepcionales, pero ¿qué niveles de empleo? Si lo único que has hecho es quitar un millón de personas del paro y decir, a los que están parados, decir que son fijo o discontinuo. Así solucionan esto todo. Se lo voy a repetir. Cogen la basura y en vez de tirarla al cubo de la basura lo van metiendo en la alfombra. Y quien luego vea cómo está la alfombra, señor Vera, pues va a ver que esto es un auténtico desastre. Porque además quieren poner que el despido sea mucho más costoso cuando viene una crisis de dimensiones estratosféricas. Y todo esto es lo que propone este gobierno de la infamia, el gobierno de la mentira y el gobierno que quiere vendernos a todos por estar cuatro años más. Sí, además es lo contrario de lo que se viene haciendo en otros países en los que efectivamente había cuenta de la situación que tenemos en el mundo en este momento, que es una situación extrema de crisis que no remite, porque la inflación sigue subiendo y porque los problemas que hemos tenido en el pasado, en este caso derivados de la guerra por una parte de Ucrania, pero ahora por el conflicto Oriente Medio, hacen que la situación sea más delicada. Por tanto, al final, ¿qué estás haciendo? Y que dicen las empresas, oiga, a mí me cuesta mucho más caro producir lo mismo y además produzco menos. Es decir, es mucho más caro producir, pero además reduce la producción. Al final, ¿eso qué va a tener? Va a tener una repercusión inmediata en los costes laborales, pero también en los costes de los elementos que se producen, porque todo va a ser más caro. Es decir, vamos a insistir en tomar medidas que lo que van a hacer es encaracer el precio de los productos, con lo cual, en fin, no estamos haciendo nada para superar la crisis, sino acrecentándola. Fíjese que, por ejemplo, en Grecia ahora lo que es ocurrido es que se ha ido a algo que parecería muy irrazonable, que es permitir una cierta libertad. Es decir, si usted quiere trabajar, no sé, 45 horas, usted las trabaja. Y si quiere trabajar en dos empresas, usted las trabaja, porque esto es la libertad con relación al trabajo. No tiene por qué. ¿Por qué yo si he ido a trabajar más de 37,5? No puedo trabajarlas. Es que lo otro es dirigismo, es imposición y es propio pues eso, de Venezuela y de países autoritarios y soviéticos. Pues vamos a continuar, amigos, porque después de este pacto infame, de este pacto que va a llevar todavía más a la ruina a los españoles, porque hay que decirlo ya, o sea, si ustedes salen al mercado verán que los precios han subido de forma desproporcionada. Las colas del hambre que ocultan los medios de comunicación cada día son más grandes y la situación se va a complicar más cuando esta gente, como dice el señor Vera, pues haga medidas dirigistas, más comunistas. Más comunismo significa más pobreza, y eso ya lo sabemos, y más socialismo todavía más pobreza. Pero ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Este gobierno que dice que es un gobierno, Sánchez, que está perfectamente preparado. Pues hombre, su portavoz, directamente no ha querido ni responder a los periodistas en algo vergonzoso. Escúchenlo. La última, tenemos la certeza de que de ser, será antes del 27 de noviembre, es la fecha constitucional y sobre la que estamos trabajando. Yo entiendo su interés informativo, incluso el interés político en otras cuestiones que tengan que ver después con el acuerdo de coalición. Pero realmente lo que hoy celebramos es un acuerdo que mejora la vida de la gente, que mejora la vida de los españoles y de las españolas. Y a los españoles y las españolas les importa poco las carteras, los ministerios y mucho lo que va en el interés de su vida cotidiana. La educación de sus hijos, de 0 a 3 años, solventar problemas como el de la vivienda, el desarrollo profesional, la mejora en sus condiciones laborales o la aspiración a un empleo digno. Pero bueno, será un gobierno muy bueno para los cuatro desgraciados que están chupando del bote. Los que tienen las paguitas, los que están chupando como una garrapata de todos los que estamos trabajando. Los que tenemos que levantar a las 6 de la mañana y trabajar. Los que estamos cojos y tenemos que seguir trabajando. ¿Pero qué estás diciendo, mujer? Pero ojo, que la prensa ya está un poco cansada de ese gobierno, que dice que es el gobierno de transparencia y es el gobierno más opaco y oscuro de la historia democrática. Dice escena inédita, la prensa pone contra las cuerdas al gobierno por su opacidad. Y es que es verdad, la prensa ya está harta, señor Vera. Es que los compañeros como tal, muchas veces su comportamiento ante el gobierno y ante las actitudes que toman de responder, de no dar respuestas a las preguntas, llega ya un momento que se ha plantado. Y en este caso es que no responden a ninguna pregunta, no responden a nada porque directamente están haciendo unos acuerdos sórdidos que van a destruir la nación. Claro, ¿cómo van a responder a eso? Claro, a ver, una cosa que en un momento determinado de manera excepcional puede valer. Imagínese, pues no sé, hemos tenido un accidente tremendo en España, un atentado, no sé, o la pandemia y excepcionalmente puede haber una declaración del presidente del gobierno que no conlleva preguntas de la prensa. Pero eso es una excepción. Ahora, la excepción es que los periodistas puedan preguntar. Y esto lo ha dicho hoy la Federación Española de Asociaciones de la Prensa con mucha claridad. Lo que tienen que hacer los periodistas, lo que tenemos que hacer los periodistas ya es no ir a ninguna rueda de prensa en la que no se permita preguntar. Como una cuestión de principios. No, en las ruedas de prensa se tiene que permitir que se pregunte y más en un acto como este que es un pacto de gobierno en donde efectivamente hay muchas cosas que aclarar y hay mucha transparencia que efectivamente hacer llegar a los ciudadanos. Pero no se permite. Y o nos plantamos o seguirán pisoteándonos a los periodistas, a la prensa. ¿Y sabe usted qué va a ocurrir? Que no nos vamos a plantar. Con lo cual, porque va a haber muchos que van a seguir yendo. Con lo cual van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Pues efectivamente amigos, como aquí todo vale y hay algunos que directamente pues siguen la voz de su amo, pues la dignidad al final no se respeta. Eso pasaba cuando había esclavitud. Al final son esclavos de esa posición, son esclavos del dinero que da entrega el gobierno y lógicamente la profesión ni se respeta ni la verdad tampoco. A ver si llega un día que toman una decisión, como dice el señor Vera, nos plantamos como colectivo porque como colectivo tenemos más fuerza que ustedes y que todo el mundo porque somos los que transmitimos y condicionamos la opinión pública. Esa es la realidad. A ver si se dan cuenta del poder que tienen para hacer el bien. Porque para hacer el mal algunos se han dado cuenta hace mucho tiempo. Atención, mire lo que dice la siguiente noticia. Acuerdo entre Casa Real y Gobierno para no anunciar el pacto de investidura hasta después del 31 de octubre. Atención, esta es una noticia que dice Javier Cárdenas. Se ha hecho eco de la noticia en la que con motivo de la mayoría de edad y el juramento de la constitución de la princesa de Asturias y para que no quedara desdibujada en el marco institucional, el pacto de investidura será después del día 31. Como ya publicó en su momento OK diario, el PSOE tiene prisas para cerrar el acuerdo con Junts por Cataluña que permitirá investir a Pedro Sánchez. Por eso desde la fila socialista se ha trasladado a Carlos Pusdemont que la fecha límite para culminar las negociaciones es el 4 de noviembre. La razón es friva en que el Partido Socialista Obrero Español quiere contar con al menos 20 días para vender el relato. Una tarea que se presume tan compleja como espinosa. De este modo se ha trasladado a Juntos por Cataluña que en esta fecha vence la oferta de la amnistía junto a otras muchas contraprestaciones a cambio de sus votos. Un proceso que por otro lado avanza de forma positiva para los intereses de Sánchez. Pues amigos, si atención a esto que es importante, si el Partido Socialista le está diciendo a Junts que a partir de una fecha vence la oferta de la amnistía y de todo el porrón de millones que le van a dar y de todas las barbaridades que van a ceder, yo creo que es... hay esperanza, fíjense lo que se digo. Hay esperanza. ¿Qué quiere decir? Que los independentistas todavía, aunque seguramente que vayan a decir que sí, desde mi posición creo que hay un 65% o 70% a favor de que digan que sí, pero si todavía no han dicho que sí es porque algo no está claro, algo huele mal en Dinamarca, señor Vera. Hoy hemos visto, por ejemplo, que el Consejo de la República ha dicho que no a la investidura. Son también piedras en el camino que se va encontrando el señor Puigdemont que tiene que tener en cuenta. Ha dicho el señor Puigdemont también que va a hacer una consulta a sus bases. Por lo tanto, si ya está el Partido Socialista diciendo a Junts que en esta fecha tiene que ser porque hasta aquí es mi oferta, este tipo es mi oferta, es porque tienen que presionarle de forma muy contundente porque no lo ven al 100%, claro. No, yo creo que no lo ven al 100%, pero es una forma simplemente de presionar. Imagínense que ahora Puigdemont dice, bueno, pues el 4 todavía no está. ¿Qué va a hacer el PSOE? ¿Convocar? Pues no. ¿Por qué no ponen la fecha? El motivo de por qué no ponen la fecha es porque no lo tienen claro. Porque si efectivamente ese órdago, esa presión la quisieran hacer, pondrían una fecha. Porque si se ponen la fecha ya de ahí no se puede pasar. Pero no ponen la fecha porque ellos saben que Puigdemont puede el día 4 no tenerlo claro y puede dilatar más el procedimiento. Y por eso hacen una cosa que es horrorosa porque, vamos a ver, no poner la fecha, y eso es culpa de la presidenta de las Cortes, de la señora Armengol, no poner la fecha es grave porque lo que se está es impidiendo que pueda haber una tercera opción. Porque imagínese usted que ponen la fecha para el día 4 o el día 8, ¿no? Por ejemplo, o el día 7, que se habla también del 7 o el 8, día 7 se habla. Si ponen esa fecha, si la investidura no triunfa, cabría la posibilidad de que el rey volviera a llamar a otra persona, imagínese Feijóo o un tercero, para intentar una investidura. Si no se hace así y se deja llevar hasta el día 27, pues no hay otra opción. Es decir, o Sánchez o nada. ¿Usted cree que Armengol está directamente prevaricando con esta actitud? Bueno, yo no lo digo yo. Lo han dicho, no sé, desde el punto de vista estrictamente jurídico, se puede decir que es una prevaricación, porque no lo sé desde el punto de vista jurídico. Desde luego, el comportamiento lo es. Es decir, porque usted no puede hacer algo... Sí, toma resoluciones a sabiendas que son justas. Claro, claro. Usted tiene que hacer una cosa que es, como hizo en el caso de Feijóo, es decirle, mire, bueno, en el caso de Feijóo lo hizo porque se lo dijo Sánchez. Sánchez le dijo, pon la investidura para tal fecha y entonces ella la puso. Pues ahora ella lo que tenía que hacer es decirle a Sánchez la investidura tiene que ser tal día como tope. ¿Pero qué es esto de dejar la investidura abierta? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Tenía que ser, ya lleva un mes. Y estaba diciéndole, lleva tres semanas, ¿no? Bueno, tres semanas, pues nada tenemos un mes. Y estaba reprochándole a Feijóo que estuviera un mes intentando apoyos. Ahora mismo él el apoyo que tiene es el de sumar y sin Podemos, porque Podemos ha dicho que ya veremos, ¿no? O sea, sumar sin Podemos y Batasuna. Esos son los apoyos que tiene, no tiene ningún otro. O sea, tiene menos apoyos de los que tenía Feijóo transcurrido el mismo tiempo. Va a tener más, porque todos estos al final se van a sumar. Eso ya lo sabemos usted y yo en principio. Pero, hombre, en fin, como que no se está jugando limpio con este asunto porque es fundamental que se ponga una fecha y no se pone. Vamos a continuar, porque, amigos, Sánchez quiere que el Senado no haga absolutamente nada. Pero el Partido Popular, atención, va a forzar en el Senado una comisión de investigación sobre el CIS y buscará la comparecencia de Tezanos. El PP impulsará en el Senado una comisión de investigación para que Félix Tezanos dé cuentas de las irregularidades cometidas en el centro de investigación sociológica que preside. El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Bojas Empez, ha anunciado que los populares forzará la creación de una comisión de investigación sobre el CIS, en la que estará citado a comparecer su presidente. En la Cámara Alta los de Feijó cuentan con la mayoría absoluta, lo que hará que la comisión salga adelante, aunque Semper alegó que lo que lleven allí será, lógicamente, para que funcione esa comisión y para que dé explicaciones de la manipulación que se ha hecho del CIS. El CIS, amigos, como todo, como el Tribunal Constitucional, como el Tribunal de Cuentas, como el INE, como INDRA, como todo, todo, todo lo que ha tocado Sánchez, no son instituciones del Estado español, son órganos sectarios del aparato socialista. Y Tezanos tendrá también que dar explicaciones y tendrá que ser denunciado por la autorización fraudulenta del CIS. Es que, yo no sé por qué todavía, señor Vera, no hay una querella contra el señor Tezanos por utilizar de forma fraudulenta el CIS a sabiendas un organismo público. Ya la, no sé cuál fue la vía que utilizó el partido Vox, pero Vox hizo algo en ese sentido, lo que pasa es que los tribunales se lo tumbaron. Entonces, pero bueno, lo pueden reiterar porque como se está vulnerando constantemente lo que es la forma de funcionamiento de una institución del Estado como es el CIS, la verdad es que deberían seguir insistiendo en plantear cualquier tipo de iniciativa en el ámbito jurídico para que efectivamente el CIS sea una institución del Estado neutral y no un instrumento al servicio del presidente del gobierno. Y eso es lo que está haciendo y lo que ocurre. Ahora, también le digo una cosa, el nivel de descaro que hay es tal que pueden crear la comisión de investigación, pueden llamar a Tezanos y Tezanos no ir, porque no tiene obligación. O sea, Tezanos, hombre, debería ir, ¿no? Pero obligación como tal no tiene. O sea, que él puede decir que no va, como ocurrió el otro día en la comisión esta, en el pleno que se organizó para que se hablara un poco del Estado de las Autonomías y al que acudieron todos los presidentes autonómicos. Los que no quieren no van. No fue ni un solo miembro del gobierno. Y pasó algo, no pasó nada. Amigos, pero atención, y perdonen que vayamos sacando noticias, es verdad, y lo voy a repetir, que Sánchez va a ser investido. Creo que hay más posibilidades que sí, que que no. Pero le adelantamos la semana pasada que el día 24 se le iba a poner todo, pedía peor la investidura. Y le voy a decir por qué. No es solo que el Consejo de la República haya dicho que no haya que investir a Sánchez. Además a esto hay que añadirle la siguiente noticia. Dice, problemas para Sánchez. Los 27 tampoco apoyarán hoy el catalán como lengua de la Unión Europea. Atención que esto es otra de las exigencias que pedía Puigdemont. Y otra de las exigencias que yo no sé si le va a dar tiempo es aprobar una ley de amnistía de aquí al 27, señor Vera. Entonces vemos que Puigdemont, que no se fía en absoluto del señor Sánchez, y pedía una serie de garantías y una ley de amnistía por anticipado, no sé si a día 27 de noviembre va a dar tiempo, por lo menos la amnistía. La lengua del catalán en la Unión Europea ya está visto que no. Y luego, claro, hay que ver lo demás que pide, lo del referéndum, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué garantías puede dar a Sánchez? Porque Puigdemont puede caer en una auténtica trampa, en un auténtico avispero si deja a Sánchez pues carta libre para ser presidente del gobierno. No, y además Puigdemont tiene ahí un problema, porque él planteó, hizo un planteamiento tan extremo, tan contundente y duro, que si efectivamente ahora se deja pisotear y parece que no va a tener más remedio, porque la ley de amnistía no va a estar a tiempo, el mediador ya veremos, es complicadísimo, el referéndum no va a estar, entonces al final va a tener que hacer lo que realmente él decía que no iba a hacer de ninguna manera, que es apoyar por promesas vagas. Y bueno, lo que dijo Puigdemont, este tío no nos fiamos un pelo, y hace bien en decirlo. Bueno, pero al final, como tiene tanta urgencia Puigdemont, porque es que de que él apoya la investidura y de que salga investido el presidente Sánchez depende de que él entre en la cárcel o no entre en la cárcel, a futuro, cuando sea. Entonces al final yo creo que Puigdemont va, aunque también tiene una personalidad un poco peculiar este tipo. Es un poco raro, pero es verdad que dentro de la alegría que tenían hoy presentando todo, es verdad que no dicen el día de la investidura porque no lo tienen cerrado. Es evidente. Y lo que pedía Puigdemont, todo lo que pedía Puigdemont, que estaba humillando a Pedro Sánchez, no lo va a tener en tiempo y forma. No, lo va. Entonces, ahí se tiene que fiar de Sánchez, y Puigdemont dijo que Sánchez era un mentiroso, ¿se acuerdas en esa entrevista? Sí, sí, sí. No, bueno, es que cabe la... si internamente le presionan. Es verdad que estos del Conselo de la República son cuatro pelados, que al fin y al cabo, pues de 90.000 que forman parte, el 1%, pues serán 4.000. Bueno, pues en fin. Se ha votado el 4%. Pero bueno, pero han votado en contra. Han votado en contra, pero es verdad que no es muy representativo. Al final, Puigdemont hará lo que considera oportuno. Y bueno, él también se juega a su prestigio, porque él ha puesto el listón muy alto. Si ahora traga con todo, van a pensar que esto es simplemente porque tiene miedo, que lo tiene de verdad, a ir a la cárcel. Y eso es la cuestión fundamental, a fin de cuentas. Así es lo que probablemente hará que el señor Sánchez salga elegido presidente de nuevo. Los amigos, dice Sánchez que vive, estamos en un estado feminista, de que las mujeres cada día viven mejor en España, que tienen más derechos, etcétera, etcétera. Pero mira lo que dice esta noticia. Dice, la España de Sánchez cae 13 puestos en el ranking mundial de países donde mejor viven las mujeres. España ha caído 13 puestos en el ranking de los mejores países donde viven las mujeres. Nuestro país pasa de la posición 14 a la 27. Así lo ha indicado el índice de mujeres Paz y Seguridad que ha publicado este martes en la Universidad de Georgetown junto con ONU Mujeres. Desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno en 2018, nuestro país ha caído 22 puestos en el ranking de bienestar de las mujeres. Pues hombre, la verdad que no pueden vivir muy bien las mujeres, amigos, cuando directamente a los violadores que las violan lo sueltan a la calle, con leyes. O directamente le rebaja las penas. Claro que no pueden vivir bien las mujeres. No pueden vivir las mujeres cuando no se llega a final de mes y no pueden dar de alimentar a su hijo. Pues no pueden vivir bien las mujeres. No se puede vivir bien las mujeres cuando se gastan el dinero en chiringuitos feminazis directamente para beneficiar a cuatro chonis de tercera y no se invierte verdaderamente en ayudar a las mujeres, señor Vera. Es que este gobierno, ese es el gobierno del maquillaje, de la impostura y que todo lo que, no todo, pero la inmensa mayor parte de las cosas que vemos, pues están debidamente maquilladas. El desempleo, maquillado. El número de trabajadores, maquillado. La situación de la mujer, maquillada. La inflación, maquillado. Está prácticamente todo maquillado. Les da igual, porque al final les da igual. Es decir, al final ocurre una cosa. La gente tiene la percepción, y se ve en las elecciones, aunque efectivamente, claro, va a poder gobernar si consigue que todos estos aliados extraños, pues le apoyen que le apoyarán. Pero él no ganó las elecciones, él las perdió. Una persona que está en el gobierno y lo hace tan bien, debería por lo menos haber sido el más votado. Él no lo fue. Es decir, porque el ciudadano tiene la percepción de que este gobierno lo hace bastante mal y de que todo es un envolvente. Pero le da igual, porque presentan esas cifras, tiran con ellas, y bueno, ha salido esa información, que es bastante sólida, pero ellos van a seguir diciendo en que aquí se ve mejor que nunca. Y se ha acabado, porque como luego vendrá una encuesta del INE y otra del CIS que lo dirá, pues se acabó. Esto es lo que queda, ¿no? Se acabó, amigos. Claro, luego vendrá la hecharrón de turno y dirá, pues vivimos en el país de las fantasías. Esto es una maravilla. Vivir con un país donde llegan emigrantes desde Canarias, y en vez de llevar a sus países de orígenes, directamente los repartimos, les damos un hotelito, una paguita. No, claro. Y luego vivimos en un país único, un país único que lo están destrozando. Pero, amigos, para que ustedes, por lo menos, los fines de semana, o cuando salgan, o tengan una comida con los amigos, y se lo pasen bien, y al día siguiente, pues lógicamente no tengan esas terribles resacas, pues tenemos la solución. Está de tos. Aquí lo tenemos. Está de tos. Que es la bebida, amigos, que les hace a ustedes resurgir como el ave fénix. ¿Y qué tiene que hacer? Pues cuando directamente toma una copa de más, o una noche sea muy larga o muy larga, se lo toma y se levanta como un titán, como un jabato. ¿Y dónde puede encontrarlo? Pues en las tiendas más cercanas de Naturhaus, o en naturhaus.es, o llamando al teléfono 918331335. Está de tos. Y olvídese de resacas. Y nos vamos, amigos. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque venimos con Gabriel Araujo, que nos va a dar una exclusiva. Atención la exclusiva que nos da Gabriel Araujo. Es un caso de discriminación, donde se discrimina a la mitad de la población. ¿Y qué ha dicho Irene Montero? Lo vamos a ver todo después de publicidad. Y vamos a ver, amigos, cómo Sánchez nos llena de inmigración ilegal a España y no toma ninguna postura. Y están llegando miles y miles de inmigrantes a Madrid sin saber quiénes son, sus antecedentes finales, y qué intenciones tienen. Y todo eso, cuando estamos a nivel 4 de alerta por atentado yihadista, y cuando movidiza la policía y la Guardia Civil, tendríamos que estar ya con las medidas que se ha tomado en nivel 5. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol En cierta mira Un armonía de surveillance Un armén Un armonía